Música Bueno, buenos saludos amigos de la gente de Beta Valenzuela Hoy, por fin, sacando crías de hongo El joven de un vito, es súper novatísimo, el primer día no hizo ni un nido Luego le puso nidos de otro Beta, bueno, como que le gustó y empezó a hacer Y ahora, bueno, golpeó un poco a la hembra y le está exprimiendo Llamé un compañero al señor Ender Calderas, al padre Me dijo que los dumbos, bueno, que ellos son, por las aletas largas, les cuesta exprimir a la hembra Y he visto que es verdad, estuve exprimiéndola un rato hasta que, bueno Ahí no he visto que le saque huevos Pero estoy viendo, si no me equivoco, huevos en el nido De verdad veo que le exprime, le exprime, le exprime Y no salen huevos, pues la pela, por decir algo, pues se le resbala Vamos a esperar que si salgan y bueno, vamos a empezar con la suelta muy rápida Vamos a empezar con mis vetas en segunda entrega de junio Aquí tengo mi super red, mi super black, perdón También medio enfermito, yo no sé si será el agua Me tuve que pasar para temperatura alta, aquí en casa Este, en un cuarto, algo así, donde haga calocito, pues que no me le está dando frío Aunque bueno, hoy lo vi mejor, ayer estaba super pegado Rarísimo y en el puesto, de super agresivo Bueno, empezamos con los peces Este, los peces de la segunda entrega del mes de junio Se me olvidó ponerlos aquí, a que se vean, pues Wow, se me olvidó este, este detallito Aquí vemos, vamos a verlos, aquí hay peces Bueno, saludos a Rizek Nacer de Puerto Ordaz Puerto de la Cruz, perdón, se lleve este dragón con esta hembrita Buenísimo, aquí a Fabián Lagraterón de Caracas Y al amigo Héctor Pérez De Caracas también se lleva este Este es para, para Fabián, este es para Héctor Este es un pece bonito Este por aquí otro, vamos a ver, estoy acomodando Vamos a ver cómo hago esto Rapidito Tengo peces de, me llegaron peces hijos de Miss Black De uno de los Black Padrotes que tengo por ahí Vamos a ver cómo prendo esta luz Bueno, listo, ya prendí la luz, gracias a Dios Por aquí tenemos crías, este, de un, dos días aproximadamente No se ven, son de mármol Son microscópicas Ajá, no se ven nada Crías de mármol nacional, el que era el número 11 Con una hembrita importada que es esta De Saragú, de Tailandia Vamos a verlo por aquí Aquí están mis peces Hay demasiado sol, este es el padrote Traje muchas crías de él Él es hijo de importado Que es bonito, no, este él me cuesta sacar crías No se por qué Este lo voy a dejar para mí Saneo blanco con, con aleticas negras Claro, él va a manchar, quizás ojalá que no lance azul Ni nada por el estilo Que se quede blanco con aleticas negras La frente partida Como me gusta esa, 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 esa frentecita así Aquí el mármol que sacó Con la hembra importada Me gustó mucho y, bueno, le saqué a ese animal Aquí uno de, hijo de este también De otra camada Aquí un guay que, bueno, lo estaba sacando a la venta Pero se me, como que se temió la colita Me le dio cutrefacción o algo así Aquí en el número uno Tenemos un hijo de ese Black Dragon Que pase ahorita, salió retro Muy bonito Son peces pequeños Como de tres y medio, cuatro centímetros aproximadamente Aquí está el guay, el número dos Muy bonito también Mírenlo Placar, blanco Muy bonito este animal Aquí en el número tres, el mejor de todos Estos dos, tres y cuatro Hijos de ese Black Dragon que les pase Estos son todos hermanitos Este, ellos están todavía que Al parecer en Super Delta Pero bueno, fíjense Este, ese Paral, esa Esa escama Ese color negro, pechito negro Muy bonitos estos animales De verdad, salieron bien bonitos Aquí en el número cinco Un Blue Dragon Es como Azul Rey, bellísimo Número cinco En el número seis Tenemos un Monster Por decirlo así Cooper Monster Viene de Black también Pero este pez es medio bobito Él se anima con una hembra Vamos a meterle ahora una hembra A ver qué pasa ahí En el número siete Otro de estos bebés Fíjense Son jovencitos Yo prefiero de verdad Y el número ocho Yo prefiero peces jóvenes Así de tres meses y medio O cuatro que Que yo sé que bueno Vienen de calidad Y son súper jóvenes Y me van a durar mucho más En el número nueve Otro Black Dragon De esta misma camada Que salieron muchos Este Vamos a ver Fíjense Súper bonito Súper bonito también Este Black Dragon Estos todos Estos todos están en Super Delta Les falta un poquito Tiene creo que la colita La letica arriba Transparente Se ve como si lo hubiesen comido Miren las escamitas Bueno Bueno Este animal Este Se asustan con la cámara Aquí en el 10 Bueno Estos Estos que son lentos Tremendo Black Dragon Red Dragon Pero no sé Pues son bobitos Son tranquilos No se paran así como así Aquí otro Red Dragon Platinum Mi hermano Estos De estos Black Buenísimo también En el número 11 En el Bueno Por aquí El que les dije De Risseg Nasser Este El amigo De Puerto La Cruz Aquí El de Fabiola De Caracas Graterola Miren este animal Bellísimo También Tremenda cola Aquí el de Héctor Pérez Importado De Tailandia Un Es un Un melano Importado En el número 12 Tenemos otros Estos animalitos Red Platinum De estos Vienen Del padre El padre De ellos De todos estos Que les estoy mostrando Hoy Que son nuevos Aquí en el criadero Los sacamos Con el mío Con ese padrote Este Que viene De hijos importados El suicida El número 13 Para seguirles Contando la historia Que pasó Con este importado Trajeron por ahí Una hembra importada De Tailandia Número 15 Perdón 14 Viene ahora Por aquí Una hembra De este No se quiso parar Están asustados Van saliendo De tanques Y ese tipo De cosas Pero bueno Vamos a esperarles Unos días El número 14 No lucio Este es de La hembra Del amigo Rissek Este Agarramos Ese padrote Que venía De Ya el había Sacado aquí Muchos de ustedes Tienen de mis peces De ese De mi Black Dragon Trajimos Un Black Dragon De Singapur Me lo vendió El hermano Fernando Navarro Con junto con Castel Y los trajeron Pues Este Ellos Me lo venden a mi Yo le saco Con una hembra Black Que conseguí Aquí en Maracaibo Mía Este Y Ese pez Importado Luego se suicidó Recuerden El Black Dragon Suicida Que yo le digo así Quedó ese Black Que les mostré Hace rato Y lo sacamos Con una hembra Black Importada Que pasa Que esto ya sería Una segunda generación Con sangre importada Y son todos estos peces Salieron Red Platinum Salieron Black Dragon Y así pues Como ustedes ya saben Salen unos cuerpos blancos Con manchas negras Este es el número 15 Super animado Como les dije No son peces grandes Son jóvenes Y es lo mejor Pues cuando son jóvenes Aquí el número 16 Fíjense como salió Lo raro Lo diferente ¿No? Estas razas importadas Bueno Vienen de varias mezclas Y mezclas Que hacen esos asiáticos Hasta lograr lo que ellos quieran Fíjense como salió Este muy bonito Este Black Es el 17 También son pequeños Y el 18 Que es una maravilla Blanco Con manchas negras Pues mira la partidura La partidura en la frente Eso no sé por qué Me llama la atención Pues parece como un dragón De verdad Pues eso es de película Miren este animalito Ojo No son grandes Son pequeños Aquí otros muchos más Que no es separado Fíjense Son jovencitos Hay unos pequeñitos Hay unos pequeñitos Hay unos grandes Este es macho Hembrita Y todos son de la misma cama Excepto ella Ella es F2 Hija de nieta de importado E hija de importado también Y mira lo que me viene por aquí Estos los estoy poniendo aquí juntos Luego iré separando machitos Y machitos Hasta dejar solo las hembras Que se desarrollen Y las empiezo a vender Pero son de calidad Estas hembras Bueno vamos a ver Cómo hago para sacarle Fíjense Voy a ver que macho Buenísimo encuentro por ahí Les saco De esos que me dejo yo siempre Y bueno Estos son mis pensos Vamos uno por uno 18 Y 17 Vamos a encontrar Regresiva Bellísimo 16 Y 15 A ver Este El número Vamos a ver Si Si esta hembrita Me ayuda Vamos a ver Que esto ya está Obito Es el número 14 A ver Que reacción Toma Con esta hembrita Del amigo Nacer Fíjense Ella se paró Es un replatino Un hijo de black De sangre importada De lado y lado Buenísima Estos animalitos Me encantan Son mis preferidos Número 14 Vamos a ver Ven acá Vamos a soltársela A este Uno por uno El número 13 Estos se aburrieron De estarse mirando Número 13 También de De esta camada Número 12 Replatino Bordecito negro Al final Está muy Todavía jovencito Bueno Eso es lo bueno Tener peces jóvenes El número 11 Fíjense Como se puso Otro replatino Con el bordecito El arito negro Pues Sabemos que viene De 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 Y este Bueno Sigue siendo Así Como que Ah No me importa Lo que quiero Es comer Red Dragon Se criaron Hasta este Tamañote Que tienen No son tan viejos Tienen como Siete meses Se criaron Hasta ese Tamañote Que tienen Este En camada Imagínense Aquí el número 9 Un Black Dragon Este Si está Animadito Muy bonito Fíjense Ya listos Como que Para reproducir Pues Se le puede Meter Una Hembrita De ese Tamaño O esperar Un tiempito Más Fíjense Este Blue Este Es de Lo mejor Que tengo Yo Aquí Pues El Me encanta Me encanta Vamos a ver El número Sello Aquí está El número Siete El número Seis Vamos a ver Primero el Siete A ver Que se hizo Por allá Otro Rep Platino Y De Desortada Este 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 Es el Número Siete Que es Un Monster Cooper Viene De Black Dragon También Sale Negro Pero Lanza Al Cazar Hermanos Con Hermanos Y Después Hermanos Con Se vuelve Endogamia Y Los Peces Echan Un Paso Para Atrás No Quiere Decir Que Son Feos Ni Tienen De Formidad Ni Nada Por El estilo HM Full Cara Dragon Blanca Este Y Color Cooper Muy Bonito Este Animal También Buenísimo Para Sacar Unas Crías Negras Con Una Black Dragon De Estas Feos A Ver Que Pasaría Ahí Aquí En Número 5 Otro Blue Dragon Hermano De Aquel Igualito Son Idénticos Este Color Como Más Azul Pues Es Como Más Azul Rey Buenísimo Tremendo Cuerpo Listo Ya Ya Están Listo Para Reproducir Para Sacar Crías De Una Vez Estos Peces Son Espectaculares Lo Raro De Ellos Es Que Bueno Ellos Se Crían En Tanques Y Cosas Así Juntos Y Cuando Los Sacan Muy Tarde Son Ambos Black Dragon Les Falta Un Pelito Fíjense La Apertura Este Salieron Como Que Más Estos Son Los Más Completos Ya Empezó El Amigo Rocco También Para Completar Con Los Loro Número Uno Número Dos Este Guay Buenísimo También En El Cuerpo Vamos A Ver Que Salga Para Acá El Animado Muy Bonito Muy Bonito Muy Bonito Este Es El Padre De Todos Estos Animales Este Hijo De Importado Hijo Del Suicida Ya Está Viejo Tiene Aproximadamente Como Un Año Este Viene Siendo Su Sobrino Este Nunca Llegó En Realidad A Ser HM Siempre Fue Super Delta O Algo Así Pero Da Unas Crías Espectaculares Super Negra Saca Blanco Así Como Este Cuerpito Blanco Son Peces Que Están Asustados Porque Van Saliendo De Separarse Este Este Es El Marmo Otro De Los Míos Aquí El Guay Bueno Y Aquí Guppies Y Ese Tipo De Cosas De Pesos Para El Que Los Quiera Ustedes Me Llaman Y Me Dicen Bueno Yo Les Puedo Ofrecer De Esas Camadas También De Guppies Esto Fue La Segunda Entrega De Marzo De Perdón De Junio Estoy Por Marzo Increíble Este Espero Les Gustan Los Peces Cualquier Cosa Se Pueden Comunicar Conmigo Este Y Los Invito Al Grupo Del Facebook Gente Beta Venezuela Beta Con Doble T Acuérdense Este También Bueno Al Amigo Pedro Hernández Me Entrevistó En Una Radio Por Ahí Tengo La Grabación No Sé Cómo Subir Al Facebook Y Bueno Gracias Al Amigo Pedro De Aquí De Maracaibo Y Nos Vemos En Un Próximo Video Espero Que Vamos Vamos A ver Ojalá Dios Quiera Se De Verdad Esta Vez Este Año Si La Expo Maracaibo Por Ahí Viene La Expo De Cumaná Este En Cumaná Se Van A Dar Durísimo Pues Hay Muy Buenos Veteros Después Viene La De Caracas Y Bueno Entre Esas Dos Espero Que Se Me De Maracaibo Pues Que Es Donde Yo Soy Maracaibo Venezuela Hay Veteros De Calidad Yo Vi Fotos Hicimos Un Grupo En Whatsapp Donde Estamos Todos Los Que Vamos A Organizar Invitados Especiales Que No Son De Aquí Como Ramón Díaz Este Por Ejemplo Alex Y Barreto Son De Caracas Y Tienen Animales Espectaculares Y Bueno Nos Pueden Aconsejar Como Hacer La Expo También Este Vamos A Cuadrar Eso A Ver Si Dios Quiere En Su Nombre Y Bueno Nos Vemos En Un Próximo Video Amigos Y Dios Los Bendiga Ya Saben Cualquier Cosa Se Comunican Conmigo Los Que Tienen Mi Número No Me Escriban Por Mensaje De 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 Del Facebook Porque Tengo Más De 100 Mensajes Cada Vez Que Lo Aro Respondo 100 Y El Otro Ya Tengo 100 Más Y Es De Pronto Yo Te Saludo Hola Como Estas Gracias Amigo Nos Vemos Hasta el Día Y Paso Al Siguiente Y Tú Me Respondes Dime Y A ti Lo Vengo A A A Los Cinco Días Algo Así Pero Bueno Dios Sabe Lo Que Hace Y Por Que Pasan Las Cosas Este Saludos A Todos Los Amigos Bueno Nos Vemos Ahora Si Hasta Un Próximo Video Amigo Gente Veta Venezuela Bueno Amigos Para Finalizar Este Video Quiero Enviar Saludos Especiales Al Amigo Pedro Hernández De Un Programa Radial De En Internet Llamado Suena La Noche Donde Me Hicieron Una Entrevista Y Dice Así Carlitos Nos Está Indicando Por Acá Que Tenemos Otra Llamada Al Aire Adelante Muy Buenas Noches Con Quien Tenemos El Gusto De Hablar Saludos Amigos Suena La Noche Y Por Supuesto Al Pedro Hernández Mi Nombre es Dorma Cedeño De Gente Veta Venezuela Es Un Grupo Dedicado Al Peta Y Marito Es Muy Bonito Y Los Invito A Ver Mis Canales Youtube Dorma Cedeño Y Ver Todos Sus Videos También Al Facebook De Veta Venezuela Peta Se Es Es Un Doble T Ok Dorma Nos Podrías Indicar Que Youtube Se Dorma Sobre La Crianza Reproducción De Este Animalito Entrevistas A Veterinarios Tip Alimentación Todo Como Como Se Curan Cuando Se Enferman Todo Este Tipo De Cosas Según Tengo Entendido Dorma Estás Organizando Una Exposición Aquí En Nuestra Ciudad De Maracaibo Que Puedes Contarnos Sobre Eso Y Bueno Esperando También Una En Maracaibo Espero Que Se De Quizás En San Vil Ojalá Estamos Planeando Todo Eso Y Bueno Saludos A Los 5000 Miembros De TV Tavanezuela En Facebook Que Son De Todas Partes Del Mundo Pero Escuchen Este Saludo Por Esta Emisora Suena La Noche Y Bueno Gracias Pedro De Nuevo Gracias A ti Dorma Por Esta Nada Esperamos Que Nos Vemos En Un Vídeo Y Dios Lo Bendiga Siempre Hacia Adelante Y Espero Que Muchos Radio Escuchas Esta Emisora Vean Mis Videos Y Se Interesen Por Este Jógic Tan Bonito Y Tan Sano Desde La Crianza Al Perletra Y Se Metan A 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 Competeros Profesionales De Todas Partes Del Planeta Y Bueno Hasta Un Próximo Video Y Carlitos Nos Está Indicando Bueno Eso Fue Una Mini Entrevista En Zona La Noche Es El Programa Radial De Pedro Hernández Un Miembro Más De Gente VENESOLA Muchas Gracias Y Bueno Esperemos Sintonicemos Es Emisora De Vez En Cuando De Pronto Van Haber Más Entrevistas Y Ese Tipo De Cosas Hasta Luego